Este mapa que ahora mismo ven, donde se ve una línea, un tren por ahí, sería el tren donde, bueno, el tren que utiliza el líder norcoreano, el Kim Jong-un, en donde, bueno, supuestamente, lo que han estado haciendo el gobierno de Norcorea es tratando de dar la imagen como que Kim Jong-un por ahí anda, ¿no? ¿No? Mandaron, por ejemplo, un mensaje radial, ¿no? No con la voz de Kim Jong-un, pero sí diciendo que, bueno, que gracias por preocuparse por su salud, pero que todo tranquilo, todo bien, andamos bien, supuestamente, ¿no? Pero no salía la voz de él y dando algunas indicaciones y un tema de unos eventos. El punto es que hace poco fue la fecha del fallecimiento de su abuelo, del cual él tiene un gran lazo, incluso en varias ocasiones, bueno, él ha dado más homenaje al abuelo que a su propio padre, ¿no? Entonces, hay una relación importante con el abuelo. El asunto aquí es que el día de la muerte del abuelo, cuando se esperaba que él saliera y que no apareció, eso indica que, pues, muy probable es que hay un problema. Ya China acaba de confirmar, solamente, confirmar, digamos, ya oficialmente, que sí que mandó una misión de médicos hacia Norcorea para, bueno, checar por ahí a Kim Jong-un, pero no quiso decir si está estado vegetativo, si había fallecido ni nada, sino dijo, en los principios del mes de abril, mandamos por ahí a una misión, pues, para, este, atender a Kim Jong-un y cosas así, ¿no? También, dentro de la gente que iba en esa misión, iba gente del Partido Comunista de China, cosa que también llama la atención, no sé, a lo mejor es parte de lo normal, no lo sé, pero iba una de las personas más importantes del Partido Comunista chino, iba en esa misión. Entonces, también es otro dato que te hace entrever como si no nada más fuera un tema médico, sino también político, como si tal vez ya estuvieran viendo qué va a suceder en dado caso que fallezca, o si es que ya falleció, pues, poner orden desde China, porque obviamente, pues, digo, China, al final de cuentas, probablemente no quiera o no le convenga que se dé una unión por parte de Corea del Sur. O sea, que Corea del Sur diga, ah, bueno, pues, ya no está, vamos a meternos nosotros, y ahorita ya Corea del Sur va a ser parte. Exacto, va a ser un Corea completo, ¿no? Probablemente, pues, China va a preferir tener a alguien más aliado, ¿no? Que a Corea del Sur. Bueno, es un punto por ahí que todavía no se sabe. Sigue habiendo un suspenso, un, vamos a decir, un misterio, ¿no? Porque todavía no queda claro. Pero así son, así se manejan, siempre se han manejado en esa forma. Han estado poniendo imágenes de Kim Jong-un de archivo, ¿no? Las mismas autoridades norcoreanas, como para entender que todo está bien, pero, pues, bueno, al final de cuentas, este, no te sirve nada tener una imagen de archivo, hasta que no salga por ahí ya un reporte oficial o que ya lo veas, este, pues, andando, ¿no? Pues ya sabremos o está vivo o no. Pero los medios el día de hoy, estadounidenses que tuvieron la fuente cercana, insisten en que ellos, por lo menos, ellos dicen que sí ha fallecido. Eso ya lo veremos. Por lo menos, por ahora, es algo que ha llamado la atención en todo el mundo. Japón también creen que ya fallecieron. Donde no creen eso es en Corea del Sur. Las autoridades de Sur Corea no han tomado muy en serio esta información. Japón sí, los chinos no han dicho ni sí ni no, han estado como en medio. Y en otros países, pues, solamente están esperando, pues, la confirmación. Así que eso posiblemente va a tardar debido a, bueno, pues, que tiene una estructura muy cerrada en la que hay muy pocas filtraciones realmente, ¿no? Bueno, vamos a otro asunto importante, pero le vamos a estar dando seguimiento a lo que pasa, a las pocas cosas que pueden conocerse en ese asunto. Vamos entonces, si les parece, a los números que han dado el día de hoy en México, ¿no? ¡Gracias!